buenas buenas gente bien vamos a hacer el sonido como siempre aquí bien he venido aquí y como veis esto está un poco cambiado me han atacado la facción con tnt como podéis ver ha sido en teoría mala mía porque no no la protege bien pero bueno es lo que toca esto no me supone un gran problema vale por el simple hecho de que aquí no tengo guardada casi ninguna de mis cosas vale aquí sólo tengo simplemente tengo guardada la granja experiencia unos cuantos cofres y ya pero bueno han hecho no han podido romper el el spawner que bueno eso me agrada voy a taparlo así un poco con madera mismo así vamos vamos hay que raro no escuchar el sonido a esto bien de cofre tampoco lo han podido destruir vale coger mis cosas vale y me mudaré a otro sitio de todas formas tengo una estrategia mía vale que de momento una librería es menos mal que tampoco se la llevó también me la llevaré no han podido reventarlo con tnt y una de las cosas más inteligentes que podéis hacer en facción es no tenerlo guardado todo en un sitio porque puede pasar esto vale que os lo más probable en mis vídeos la gente que ve mis vídeos sabe dónde vivo y en el team también sale las zonas climedas lo más inteligente creo yo es y guardándose coordenadas de cofres por varios sitios del mapa cofres totalmente ocultos que estén así ya está y bueno la única forma de descubrir es que tengáis x raíz y ya porque es totalmente improbable que en un cofre por ejemplo en la capa no sé 40 totalmente oculto detrás de 20 bloques de piedra sin nada alrededor te lo piquen y te lo y te lo roben me están diciendo pero bueno y bueno que sepáis que porque ha pasado esto la serie no va a dejar de emitirse vale y le seguiremos dando cañita cuanta gente aquí me cago en me han jodido el circuito también con el agua no pasa ni media golpe limpio bueno otra cosa más que quería deciros ah vale me han contratado un montón de gente para para matar a la facción los amijos que vaya nombre también y bueno a partir de ahora veremos más muertes en en los episodios hasta luego vamos a hacer ya y pagadme cuando por ahí podáis y vamos a ello me falta y me falta dinero dime 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 me ven la capa a ver no que están fuera por esta parte no pero a ver que no te fíes mucho de mí porque yo tampoco es que están por esta parte están por esta parte en la fortaleza en la fortaleza y y que descoordinación y Intrino ¡Es esto que es! ¡No, no, no! ¡Están afuera! ¡Están afuera! ¡Esperate, yo voy a por ellos! Me la juego, osea, Willy, voy a aprovechar Antra, apunte pa'cada, ¿dónde está Antra? Taxis, no me des, no me des, vamos todos por ellos ¿Dónde están? Pero, pero, ¿Gazios también es enemigo o no? ¿Gazios también es enemigo o no? ¿Gazios es enemigo o amigo? Están aquí, corre, vení, vení, que están aquí, que están aquí, corre ¿Dónde? Salí fuera, a la derecha, a la derecha Por aquí aquí, chúndela, chúndela, mira Per, corran, corran ¿Dónde están? Cago en el agua Que te estoy tirando las cosas ¡Que te folle! Que se han ido navase Se han vio'o, tío, que cagados No, 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 como se puede pirar Se han ido navase Si le dao a ti Nos vamos navase Ocho, el Antra es Antra, que te pasa ¿Quién esta es la base? Puto cagaos, tío No hemos tenido un de una de unos cosas están aquí Señor William Tepe Estoy aquí al lado tuyo No, daño está en la base No, daño está en la base Poneros en la puerta Juju, que daño Tío, que daño está en la base En el puente Que puente En ese En ese? Ponelo Eh, hay alguien en la facción de ellos o que? Ah, ese es Andra Hay alguien en la facción ¿Quién coño está volando tío? Dani está allí ¿Quién está volando? ¿Quién es el mago que está volando? ¿Y esto qué es? Eh, William Eh, Dani está allí en su base ¿Qué? ¿Qué? Había visto un mini Enderman Ah, vale, os mando TP Sí, a mí tiene el alumno Eh, 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 eh No, no, no Bueno, no, no... Siempre Tío, son chetos eh Le he pegado a Monu Camero y se la he transportado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video